A poco más de dos meses de asumir el cargo, la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, exhibió una serie de irregularidades en la autorización de polígonos de actuación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi, para beneficiar a desarrolladores inmobiliarios. Luego de que ordenó a la nueva titular de Seduvi, Ileana Villalobos, una revisión a detalle de los permisos otorgados en la pasada administración, se encontró por ejemplo, que las autorizaciones fueron firmadas por un director de área y no por el director general como marca la norma. Investigan a exfuncionario por autorizar 48 obras irregulares en CDEXS. Trata de Francisco Alejandro García Robles, exdirector de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, quien firmó polígonos irregulares en beneficio de las constructoras, incluso en 2018 fue señalado de operar en favor de los desarrolladores de la torre en paseo de los laureles 278. El caso escaló hasta la Fiscalía especializada en atención de delitos ambientales y en materia de protección urbana que colocó sellos de suspensión en agosto pasado ya que se pretendían construir 40 pisos cuando el uso de suelo solo permite cuatro niveles. Seinbaum y Villalobos explicaron que este exfuncionario firmó los polígonos de actuación irregulares. En una supuesta ausencia sistemática del exdirector general de desarrollo urbano, Luis Zamorano Ruiz, quien por ley debe firmar estos permisos. En un primer corte informado ayer, se precisó que de un universo de 174 entregados entre enero de 2017 y octubre de 2018, por lo menos 48 tienen irregularidades por lo que se dio vista a la Contraloría para que inicie las investigaciones correspondientes y al INVA para frenar obras. Al momento se han parado 11 obras y entre las irregularidades encontradas está la asignación de un mayor potencial de construcción, autorización de mayor cantidad de niveles de construcción, ampliación de la superficie de desplante, entre otras. ¡Gracias!